¿Asoco, Catron Mutilation? ¿Busso na yononaka da na? ¿Que rayos es esa cosa? Ya los abran Chupita te quiere matar Corre, no mires atras ELECTION AAAAAAAA Majo... Socho... La neta es una mamada esto, wey El día siguiente Ah, Asahi ¡Oh! ¡Acepta! ¡Sí! ¡Acepta la oferta! ¿Debo hacerlo? ¡No! ¡Ah, no! ¡Oh, no! Karin ha dicho algo malo Eso es verdad Eso es verdad Ok, quizás tengas un punto ¡Tranquilo hombre! ¡Tranquilo hombre! ¡Tranquilo hombre! ¡Por favor! ¡Tranquilo! ¡Oh! ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Mosika si te nentensiki? Si como, un poco de dos decio ¿Cómo? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahora te jodes Ahora te jodes, amigo mío Uy, no Ya valió madre el Will Ya valió Su chamaquito Así Si simpatu Ya valió madre ¡No! Tengo miedo ¡Gerda! ¡Por Dios, tengo miedo! ¿Quién es? ¿Queen es? Es un misterio Muy misterioso Mientras tanto ¡Labu, Labu, Lidde! ¡Kusumiti! ¡Ah, güey, no mames! ¡Pusieron un chingo, güey! ¡Nos va a llegar el Copyright! Ya, Fede, no fue tanto. No, no, güey, es que YouTube se da cuenta, güey. YouTube no es tonto, güey. Yo... A lo mejor ahorita está el YouTube en tu casa, güey, no sabes. ¡Ah! ¡Kari! ¡Ah! ¿Eh? ¡Azuki! ¿Dónde está aquí? ¿Mos caras de... ...kinou no yoru no... ¡Ah! ¡Ah! No. ¡Ah! ¡Mais tan goma, né! ¡Nada, coisa! ¡Sesmei va a ser un goma, yo! ¡Karin! ¡Ah! ¡Ah! Sin duda, esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no. ¡Nee, Asahi! ¡Karin no... ...sabate! ¡¿Qué?! ¡Ya ves, Bibi! ¡Esas sí son ofertas! ¡K-Kunnatokini, naño! ¡Ii kara, sabate! ¡Ya... temo! ¿Qué pasa, viejo? ¡Por favor! ¡Me estás decepcionando! Y de repente pasa lo que tenía que pasar. ¡Ah! ¡Kanjiru... ... 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 Creo que es muy obvio que sí No manches, Pedro Lobo, qué sabroso Ojalá que el brusito por fin tenga un poquito de delicioso, ¿no? Que Diosito le mande delicioso Sí, confirmamos delicioso, es lo mejor Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Pensa, maco, le va a dar unos chanclados Ya estuvo, bueno, espérate Ah, señora, puede ser que es una película, el niño está actuando No, 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 ¿dónde está? No lo veo Hubo delicioso Ay, hija, ¿qué estás esperando mucho de él? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil Fácil, ahí quedó No entendí ni una chingada No entendí ni una chingada No entendí ni una chingada Alán ¿Hay algo que este joven no haga bien? Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser Que me corte la salchicha Y fin Gran historia Sigue faltando el toque del delicioso Pero me entretuvo de principio a fin 8 de 10 Roten Tomatoes ¡Suscríbete al canal!